La Masulada Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti y en mi Y en el corazón Oh, baby Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí me encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Te diste tú, se marchió No sé perder, ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor Te diste tú Se marchió por el mundo No sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Cariño Cariño, te abaste de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amiga, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor Siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres Solo ya dímelo Para seguir ya mi camino Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.